La soledad Quiero que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelos si al hacer no me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente 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 Quiero que me trates suavemente